Y en cinco días me tienen que dar una respuesta. ¡Tómala! Ahora serán los ministros los que tengan un plazo de cinco días para responder por qué no respetan la Constitución. Esto fue lo que dio a conocer el presidente de México en Palacio, en Palacio Nacional. Les informo a presentar. A través de la Secretaría de Gobernación que tienen las facultades, un escrito dirigido a la Suprema Corte de Justicia para que me respondan en el término establecido por este ordenamiento por qué ellos violan la Constitución, en especial por qué violan el artículo 127 de la Constitución que establece que nadie debe ganar más que el presidente de la República y ellos ganan cuatro, cinco veces más que lo que yo gano. Y ya lo estudiaron los abogados y procede a hacer el escrito y en cinco días me tienen que dar una respuesta, nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte, hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar la Constitución, de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más, yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces, quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? O sea, porque no voy a estar diciendo de que no respetan la austeridad republicana. Tienen ahí a Juárez, que por cierto, ese Juárez que tienen en la Corte, estaba en los pinos cuando Fox, y Fox sacó la pintura de Juárez. Quería hasta quitarle el nombre al aeropuerto de la Ciudad de México, que no se llamara Benito Juárez. Todo eso lo tengo que estar refrescando no para los que leen el Reforma, esos son iguales que Fox, sino para los jóvenes. Entonces, ¿cómo es que tienen ahí en la Corte a Juárez que decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía y ellos están recibiendo sueldos elevadísimos? Es nada más que nos expliquen por qué ellos ganan cuatro veces más que el presidente, por qué violan la Constitución. si es legal lo que están haciendo. Eso es lo que les voy a solicitar y espero respuesta. Hay un ordenamiento del Poder Ejecutivo sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación. Se va a fundar el escrito a partir de este ordenamiento legal. Hoy se les va a entregar a ustedes, una vez que se reciba en la Corte. ¿Mande? Sí, creo al mediodía ya va a estar terminado. No, eso ya lo estamos informando hoy también. ¿Cuántos? Ah, porque son cinco días, pues a lo mejor ya tenemos respuesta, si no, esperamos. ¿Puedes tener alguna respuesta, presidente, en los ejemplos, o solo es para que les informen por un medio? Es que ojalá ellos tomaran a partir de que no hay fundamento, eso es lo que yo sostengo, que es una violación flagrante a la Constitución lo que están haciendo. Ojalá ellos, que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez, rectifiquen. Es de sabios cambiar de opinión y resuelvan que van a actuar con austeridad y, sobre todo, que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta. ¿Se dice que se dice a la Corte o a la presidenta de la Corte? A la presidenta y a los ministros de la Corte. Sí, no sé exactamente, pero sí es a la Suprema Corte. ¿En materia de tribunal, a partir de estas facultades que tiene la CEDO, ¿se podría hacer un civil para que el Tribunal Electoral o el INE dijera si se incurre o no en alguna falta de autorización? No, no, no hay. No creo que haya facultades para eso. Porque el proceso electoral formalmente empieza hasta septiembre y el otro no está regulado. No, no, pero eso no está. No, legalmente sí puede la Secretaría de Gobernación solicitar un informe a cualquier autoridad sobre el buen desempeño de la institución. ¿Alguna próxima idea de la Corte? No, lo tenemos todos los días. Sí, con la Secretaría de Gobernación. Si tenemos una actitud de responsabilidad de parte de ellos acerca de este tema, pues claro que vamos a seguir actuando de manera respetuosa, pero en esto no podemos coincidir. porque me he quedado pensando cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo, me estoy convirtiendo en encubridor, que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Entonces, ¿descarta sanciones del INE al Bloque Conservador, a Morena? No creo yo que eso. Por otro lado, rápidamente. Ya lo dije ayer, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral. Todavía no hay precandidatos, ¿cómo se llama?, precampañas. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.